La Tristeza La Tristeza Aunque embriagado y triste siempre trato de olvidar lo que pasó con nuestro amor Así sienta un gran dolor Tengo que reflexionar Así sienta un gran dolor Tengo que reflexionar Y te tengo que olvidar con sentimiento y razón Y te tengo que olvidar con sentimiento y razón La que no olvida, Juancho, es Alba Benítez, quien sin ser Claro sí, esto le pasó a Hernando Dávila Quedale mucho a la M Así como se pasan los días y los años Se irá pasando poco a poco este tormento Y entonces me reiré de tu desengaño Aunque me haga llorar en este momento Y entonces me reiré de tu desengaño Aunque me haga llorar en este momento Y si algún día vuelves arrepentida Que no te atrevas ni a pedirme perdón Porque lo que estoy sufriendo noche y día No es más que por culpa de tu desamor Porque lo que estoy sufriendo noche y día No es más que por culpa de tu desamor Así sienta un gran dolor Tengo que reflexionar Así sienta un gran dolor Tengo que reflexionar Y te tengo que olvidar con sentimiento y razón Y te tengo que olvidar con sentimiento y razón